Una noche más, recibimos la visita de Eva Vargas, que no la conocéis, sí, la dietista del Club de la Buena Gente, que nos está ayudando gracias a los consejos que divulga cada 15 días en el programa, nos está ayudando a mantener nuestro peso saludable, a cuidarnos, a eliminar mitos, leyendas, tópicos, ideas falsas que todos tenemos en la cabeza, como lo de que no cenar para no engordar, que eso es mentira, tenéis que cenar, porque si no todavía es peor. En fin, y muchas más cosas que ella, gracias a la información que maneja, nos está abriendo los ojos y nos está haciendo ver lo importante que es cuidarnos, pero sin hacer salvajadas ni historias raras ni cosas que hay por ahí. Luego le voy a hacer una pregunta práctica a Eva. La lanzo ya y a ver qué nos responde luego al final. Quedaros a ver qué dice. Cuando terminamos una clase en el gimnasio, ¿qué es mejor? Meterte entre pecho y espalda un pequeño bocadillo de pan, quien sea celíaco, sin gluten y ya está, y chacina o una barrita energética de las que venden en el supermercado. Venga, después contestará esto. Este tema que seguro os planteáis muchos cuando salís del gimnasio. Pues yo con mi barrita energética, y va otro y dice, no, pues yo llevo un pequeño bocadillo con pechuguita de pan, a ver qué es mejor que esto, que lo otro, a ver qué nos dice Eva. De momento, buenas noches Eva. Buenas noches Adantanio. Ya sabéis que tiene su consulta en Puerto Serrano, que rotulamos siempre para que podáis llamarla o visitarla, y en fin, y tenéis que pedir cita con mucha antelación, porque Eva, la agenda la tiene... Ahora mismo estamos en temporada alta. Llega septiembre, ya octubre, noviembre, estos meses son más fuertes. La vuelta del verano. Y luego ya será, para después de Reyes también, otro subidón. Y luego ya, media de enero, febrero, se nota también, sí. Lo bueno sería cuidarse todo el año, no solo en momentos puntuales, pero... Pero suele pasar. Somos así. Es lo que tenemos. Esta noche, zumo no es igual a comer fruta, parece obvio, pero hay gente que igual piensa, pues me cojo un zumo de naranja, por ejemplo, y ya está, pero no. No. En primer lugar, por ejemplo, a la hora del desayuno, ¿vale? Yo suelo poner, por ejemplo, un desayuno, una tostada, un café, leche, lo que cada uno tome, y fruta o zumo. A ver, eso de fruta o zumo sé que no está bien, pero por rapidez, por los tiempos que corre, por como vamos de volado, pues la mayoría de la gente tira el zumo, más práctico. Pero no podemos comparar a tomarme una pieza de fruta o un zumo. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, cantidad. Si me tomo una pieza de fruta, posiblemente que con una fruta pongamos una naranja, ¿no? Que estamos hablando del zumo de naranja. Una naranja, pues puede ser que con una naranja quede bastante saciado. Que como mucho necesito tomarme naranja y media, pero bueno, una naranja me sacia bastante el estómago. Un zumo de naranja, me río yo de lo que sale. ¿Vale? Entonces, para hacer un vaso de zumo, ¿cuántas naranjas necesito? Tres, por lo menos. Entonces, en cantidad me estoy comiendo una frente a tres. ¿Qué pasa? Esta naranja tiene una cantidad de fructosa. Vamos a ponerle X gramos porque ahora mismo el número no me acuerdo. ¿Vale? Esto tiene tres veces la misma cantidad. Y, ¿qué pasa? Que esta está en entero. En entero me refiero a la fruta, ¿no? Tengo que digerirla y el proceso de digestión y absorción es mucho más lento. Este ya está roto, entre comillas, está líquido. Va a entrar mucho mejor al estómago y, por lo tanto, el estómago no tiene que romper nada porque ya viene roto. Pues pasa a absorción. Y volvemos a lo mismo. Si aquí tengo cinco, aquí tengo 15 unidades de fructosa, ¿vale? Que voy a poner una cantidad. Entonces, me estoy metiendo el triple. Dos comparativas. Cantidad de fruta y cantidad de fructosa. Pero es otra cosa. La fibra. ¿Vale? La fruta aporta fibra. Una naranja en entero tiene toda su fibra. Toda su fibra en la pulpa, ¿vale? Lo que es la carne de la fruta. En el zumo vamos a pasar una décima parte de la fibra que tiene la fruta en sí. ¿Por qué? Porque se nos queda en el casco de naranja que hemos exprimido ahí. Tú lo ves que quedan todas las hebritas. No pasan al zumo. Entonces, ¿me tomo un zumo o me tomo el zumo o me tomo la pieza de fruta? A ver, ¿saludable es antes que tomarme un refresco? Por supuesto. Pero no podemos comparar. Yo pongo la media mañana a tomar una pieza de fruta. Y mucha gente dice, ¿puedo ir a comprarme un zumo hecho en el bar o en la tienda? No. No. No porque te estoy poniendo que tomes una pieza de fruta en entero para todos sus beneficios, para toda su vitamina, para toda su fibra, para todos los beneficios que tiene la fruta, frente al zumo no la va a tener. No va a tener, por lo que acabo de explicar. Porque se quedan en la pulpa. Y aparte, la cantidad que tenemos que gastar a la hora de tomar la pieza en entero, al hacer zumo, no es la misma. Tenemos que... De todas maneras, yo no sé si Eva incluye en las dietas que prepara zumos. Me imagino que sí, lógicamente. Pero luego hay que tener cuidado porque están los zumos naturales, los néctares, los concentrados. No, yo a la hora de recomendar un zumo, José Antonio, perdona que te corte. Zumo natural. El único zumo que quiero que tomen es zumo natural. O bien de naranja o bien hecho licuados de zanahoria, remolacha. Hay gente que le gusta zumo de estos varios. No me importa que sean licuados y no zumos. Pero de cajita no hablamos. De cajita, de néctares, de concentrados, no. Porque el próximo día nos podemos traer los envases y eso menos fruta. Tiene de todo. Sí, sí. Hicimos la prueba, hicimos la prueba. Con un zumo de un supermercado. Eso. Exprimido, claro. Yo lo compraba siempre porque ponía al 100% exprimido. Recién exprimido, que hacer etiquetado engañoso. Otro día hablaré. Otro día hablaré. Y luego cuando lo leí a raíz de aquella colaboración que hizo Eva, y digo, pero si esto tiene 23 gramos de azúcar. Y cojo otro que no pone ni exprimido ni nada, y solo tiene 4 gramos de azúcar. Y digo, aquí pasa algo raro. Que me están vendiendo. Sí, efectivamente. Me están vendiendo la moto. Siempre, si vamos a tomarlo, por lo que te digo, porque me gusta tomarme un zumo de naranja bacon, que es súper sano tomarme un zumo. Pero me lo voy a tomar de naranjas que yo tenga en la casa, que coja el exprimido, y lo exprima en el momento. Ese va a ser el mejor zumo de todo, por supuesto. Bueno, tengo yo aquí una noticia que dice que hay expertos que aseguran que un zumo nunca debe sustituir una pieza de fruta, más o menos lo que ha dicho Eva. Porque al ser exprimida se pierden fibras, antioxidantes, y por supuesto, vitaminas. Y dicen, es increíble la cantidad de teorías que hay sobre la duración activa de la vitamina C en un zumo, que se va perdiendo, pero nunca tan significativamente como un zumo de la vitamina C. No, es otra cosa que también había antes, muchas más creencias de tómate el zumo, niño, que se va la vitamina. Niño, tómate el zumito rápido que se te va la vitamina. No, a ver, es lo mismo que todo. Pierde propiedades, ¿por qué? Porque ya está roto lo que he dicho antes. De la fruta ya la rompemos, ¿no? Y rompemos, y a lo mejor pues algo se pierde en el camino. Pero no, no se, se puede oxidar un poco. Si hombre, si lo vamos a dejar 24 horas y hecho y al aire. Pero se puede tomar un zumo sin problema antes que tirar de la cajita. Y luego, lo que hemos hablado, puedo tomar la fruta del zumo, no comparemos. Cada uno es beneficioso en su manera, pero no podemos comparar ni sustituir una pieza de fruta por un zumo, porque entonces no es lo que buscamos. O vamos también los recipientes para los pequeños, de la mezcla de fruta y leche. 0% materia grasa y todo esto, y van las madres como lo que hace. Esto para el niño, esto para el niño. En fin. Claro, esa es otra cosa igual. ¿Tiene leche? Vale. ¿Tiene zumo? Vale. Pero ese zumo que estamos hablando tú y yo, el que lleva un veintitanto por ciento de zumo de fruta y veinte gramitos cada tetrabril de azúcares. Claro, pero es que pone 0% materia grasa. Pero ojo. Ojo, materia grasa de la leche, Antonio. No me estás diciendo 0% azúcar. Es que hay que diferenciar el 0% materia grasa o el sin azúcares añadidos. Es que esas dos frases confunden mucho al personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que lleva leche, que normalmente tiene grasa, y zumo, que normalmente tiene azúcar. Entonces, 0% materia grasa. Yo veo un 0 en un envase y, ole, que me lo puedo tomar sin problema, porque tiene un 0. Espera, espera. Que te están dando la trola. Que pone 0% materia grasa, pero el saborcito que le da la grasa te lo están metiendo en forma de azúcares. O viceversa. Yogurt desnatado, no sé qué, 0%. Espérate, que te están... O los productos integrales que no tienen azúcares. Vale, pero búscale el reverso, que te lo están metiendo en forma de grasa. O sea, el producto preparado, el producto elaborado, si no te lo meten en forma de azúcar, te lo meten en forma de grasa. Entonces, cuidado con respecto a los zumitos de los niños. 0% materia grasa. ¿Vale? En caso de tirar, porque le tengo que echar un tetabrí al cole, o venga, vamos a buscar dentro de lo que, como dijimos, aprender a hacer una compra saludable. Pero cuidado, cuidado con el 0% materia grasa. Que le quitan la grasa de la leche, pero no la azúcar. Hombre, afortunadamente, yo cada vez veo a más compradores haciendo su compra y entreteniéndose en mirar el etiquetado, que a veces es muy confuso, las cosas como son. No somos expertos y hay algunos datos que se nos escapan. Pero si buscas azúcar, esta parece fácilmente la cantidad. Sí, fácilmente. Ya explicamos que es hidrato de carbono, de los cuales azúcar. se puede leer, se puede interpretar muy fácil. Cojo varios envases, echo cinco minutitos más en la compra y comparo uno con otro. Y no... Hombre, que voy a ver si este tiene 10 o este tiene 5. Entonces, elegir siempre lo que menos tenga. Pero, ¿qué es lo que te dije? Que no tengo por qué comprar esos productos, estamos hablando de zumo, la mejor forma es hacer el zumo natural y a comprar las naranjas tal cual. Es la mejor forma. Pues ya sabéis. Resumiendo, si queréis disfrutar de todos los beneficios de un zumo de frutas, nada como exprimirlo. Y si buscas hidratación, pues nada como el agua, que además no tiene calorías. O sea, que tiene cero calorías. Pero cuidado también con el agua, por ejemplo, la de sabores, que esa tiene azúcar. Ya depende. Eso ya hay que mirar. Esto ya es más marketing. Eso ya hay que mirar más cada producto. Porque a lo mejor pone que lleva el sabor de fresa o de piña, no sé qué. Y algunos simplemente que le han echado un sabor, un saborizante y ya está. Entonces, agua con sabor. Pero hay otros que ya tipo refresco. Porque le meten también más carbonato, más azúcar. Hay otra cosa que a mí también, ¿cómo decírtelo? que me intriga mucho. Y digo, por ejemplo, cojo un té de mango, cero todo, cero cero cero. Leo el etiquetado, cero cero cero, todo cero cero, calorías cero, todo cero en la lista. Y digo, perdón por la expresión, ¿qué me estoy bebiendo? Esto es muy extraño. ¿Qué tiene? Si no tiene nada. No tiene nada. No aparece el mango. ¿Qué es esto? Claro, si no me aparece ni siquiera en los hidratos de carbono, el poquito de azúcar que pueda tener la fruta o en la fibra. Cero todo cero y... No sé, a mí eso me mosquea. Mosquea un poco. Pero bueno, digo, me lo compro, está muy rico, pero todo es cero cero cero, pero ¿qué bebo? ¿Esto de dónde sale? Buena pregunta. Porque estoy bebiendo. Ya sé que a veces no hay tiempo a la hora de hacer la compra, pero como dice, va cinco minutitos más, nos pueden ayudar mucho. Sí, hacer una buena compra con el chale un poquito, nada más. Sí, y no sustituir una pieza de fruta por un zumo nunca porque no es equivalente ni mucho menos. Que nadie dice que no tomemos zumos. No, para nada. Lo que estamos hablando es que no es equivalente, que no es sustituible, es diferente. Y en el tema de la fruta tengo vía libre, luz verde para comer toda la fruta que quiera todos los días y... Hombre, o hay que ponerse un límite. Se hablan por raciones, ¿no? La asociación de cinco al día nos dicen que tomemos tres piezas de fruta y dos raciones de verduras. Hombre, si no tomas tres piezas de fruta y tomas cuatro o tomas cinco, tampoco antes que tomar cinco piezas de bollería me tomo cinco piezas de fruta. Lo que sí es lo que he dicho en otro programa que es que de la misma vez tampoco abusemos de cantidades de fruta por el tema de las fructosas. Si queremos bajar peso, ¿vale? Siempre estamos hablando de intentar cuidarnos, mantener... Porque al final me estoy metiendo más cantidad. Entonces yo pongo que es cierto, es verídico esto, ¿eh? Te he puesto una pieza de fruta, una pieza de naranja ahora que llevas ya mismo el tiempo de naranja. Es que a mí me gusta mucho y soy capaz de comerme tres de postre. Te he puesto una raja de sandía en el verano. Es que yo me lio con una sandía y me como media. A ver, 100 gramos de sandía no engorda. Un kilo ya tiene otro tema, otras calorías, ¿vale? Pues eso. Entonces tengo que controlar también la cantidad en ese aspecto. Una naranja es súper saludable. Cinco naranjas, oye, ya me estoy metiendo cinco veces más las calorías, cinco veces más el azúcar. Un poquito de uva está buena, pero si te comes dos racimos ya... Eso es, ¿vale? Entonces... Pues lo mismo. Porque tiene azúcar, ¿no? Sí, tiene bastante azúcar, es una fruta que tiene bastante azúcar, pero bueno, dentro de con moderación. Y otro tema que no tiene que ver con las frutas, las aceitunas. Dicen que se recomienda a lo mejor 6, 7, 8, una cantidad... De 7 a 9 aceitunas, porque las aceitunas tienen grasa, ¿no? Porque luego vamos a sacar el aceite, pero luego también tiene beneficios que aportan magnesio, que aportan potasio y la verdad es que algo saludable. ¿Por qué? Porque viene de la naturaleza, de un árbol, no está tratado, no es un producto procesado, entonces me puedo tomar. Ahora, hay gente que la coge como las pipas y dice como un plato. Tú, ¿no? Pues es como moderación. Pero hablo de las aceitunas no envasadas, digo de las que se cogen en el campo y se aliñan como antiguamente, ¿no? Las que están realmente buenas. Pero bueno, si te tomas 7 u 8 aceitunas en la comida no estamos haciendo, no estamos matando a nadie. Ten en cuenta que una aceituna tiene entre 7 y 9 calorías, más o menos aproximadamente, depende del tamaño, ¿no? Pues calcula. Si me tomo 7 por 7, 49, 50 calorías. Es una cosita homológica, pero es igual, las frutas, igual la cantidad de las aceitunas, igual todo en cantidad. 9 calorías por 10, 90, bueno. Depende también de la actividad física. Claro, es que depende un poco de cada persona. Eso ya luego es personal. Exacto. Bueno, la pregunta antes de terminar. La pregunta, la pregunta. Salgo de una sesión de gimnasio, de spinning, de lo que sea, de máquina. ¿Preferible comer un pequeño bocata con pechuguita de pavo, por ejemplo, o esto que está tan de moda de las barritas energéticas? Yo voy a... O ni una cosa ni otra. Eso es. Yo estoy a llevar un poco la contraria. Porque el bocadillo hay que tomárselo antes de hacer deporte. Después de hacer deporte hay que reponer lo que he perdido. Y reponer lo que he perdido de una buena forma es con una pieza de fruta. Por ejemplo, la que todo el mundo conoce, un plátano. Pero es que es cierto, el plátano tiene... Y yo normalmente a mis deportistas les suelo poner una pieza de fruta y un poquito de fruto seco. Pero con moderación, a lo mejor dos o tres almendras, un par de nueces. Porque tengo que reponer. Tengo que reponer electrolitos, tengo que reponer minerales, tengo que reponer... Y una buena forma es porque si ya me meto los hidratos después ya no los voy a quemar. Ese bocadillo no... Ay, que eso no lo sabías tú. Amiga, no lo sabía. Bueno, apuntaselo. Antes de... Es que es otro tema, es otro programa. Antes del ejercicio me meto el bocadillito. Porque luego lo voy a quemar durante la sesión de ejercicio. Y una vez que salgo del gimnasio tengo que reponer un poco lo que he perdido. Y lo repongo tomándome... La barrita no. La barrita la podéis dejar... Yo es que con el estómago lleno me cuesta hacer deporte. Pero estoy hablando que hay que tomarlo siquiera media hora antes. Media hora antes. Sí. Una hora, media hora antes. Más cerca no, porque te puede... te puede... Pero no después. Después, a ver, hay quien se lo toma. Pero lo justo, lo más bueno es tomar algo de... No, yo siempre mi pieza de fruta o un plátano normalmente o cualquier otra fruta que tenga más. Después del ejercicio. Pero sí que, por ejemplo, me hacía mi tostada con atún y pimentón dulce. Sí. Y... Después de. Después. Y ya no sabéis que... desde ese momento que voy a dormir contigo personalmente para saber qué es lo que ibas a seguir haciendo tu diapositiva luego. Pero no es recomendable, ¿no? Lo normal es... Antes repongo, durante me hidrato y después... Perdón, antes me lleno, ¿no? Me cojo la energía, después durante me hidrato y después repongo la pérdida que he tenido, pues, de glucógeno, de masa muscular un poco haciendo el deporte, de la energía que he gastado, de las sales minerales y demás por el sudo y lo intento reponer después. O es que yo después llego que me como... Las frutas, ¿no? Antonio. Frutas. Una fruta y... Pero necesito algo más. Muchas veces, pues, si cojo milatita de atún o milatita de mejillones. Vale, pero mira, yo he dicho lo de la fruta y un poquito de fruto seco. Yo he dicho algo más. Muchas veces el mejillón porque tiene mucho hierro, ¿no? Sí, también. Puede tomar algo de proteína, algo de proteína, un poquito de pavo, lo que sea, pero ya el tema del pan era lo que yo... Ah, el pan es lo que... Y es donde yo iba. Bueno, pues, venga, un poquito de fruto seco y la fruta. Ya está. Sustituido el pan arreglado. Te voy a ayudar yo a ti y todo. Arreglado. Vamos a... Para el próximo programa, por ejemplo, hablar de cuánto tiempo le dedicas a la comida. ¿En cuánto tiempo comes normalmente? Almuerzas o cenas. O desayunas, por ejemplo, ¿no? En cinco minutos, en diez... ¡Uy, malo! Pues de eso hablaremos con Eva en el siguiente programa y espero que estéis ahí. ¿De acuerdo? Eva, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!